Bueno, antes que nada quería agradecer a la alcaldesa que nos haya dado la oportunidad y nos haya invitado esta noche a tocar acá en este escenario importantísimo. Gracias. Estamos de verdad, estoy muy orgulloso de estar en este escenario y de llegar a tantos países. Gracias. Vamos, dice así. Decirte, Javier Ameja, preciosa. Preciosa. Oh, sí. Preciosa. 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 Tu nombre me da vergüenza decir Sí o sea Quizás no existas, pero igual te vi Sí o sea No me creerás que eres para mí Sí o sea Ni para nadie que pueda existir En Juana de un viaje, asustó Que siempre estás en otro país De un avión que te bajas, el otro te vuelves a sufrir Si eso tu nombre me da vergüenza decir Si eso no, quizás no existas, pero igual te vi Si eso no, no me creerás que eres para mí Si eso no, ni para nadie que pueda existir Si eso no, no me creerás que eres para mí Gracias por ver el video.